De nada me ha servido fingir que no te quiero Decirle a todo el mundo que no me importa si hay De nada me ha valido hacer por olvidarte Con fáciles amores que llegar y se va Olvida lo pasado, perdona lo que hice Porque a pesar de todo, es tuyo mi querer No creas que lo que digo, lo siento aquí en mi pecho Tan solo es el despecho de no saber perder No creas que lo que hice Olvida lo pasado, perdona lo que hice Porque a pesar de todo, es tuyo mi querer No creas que lo que digo, lo siento aquí en mi pecho Tan solo es el despecho de no saber perder No creas que lo que hice, lo siento aquí en mi pecho No creas que lo hice, lo siento aquí en mi pecho